La tercera cosa que has utilizado en la Biblia Como para los protegidos es posición Dios te da posición el hombre no Dios te da posición me explico hay pastores Que nunca tendrán poder porque Dios nunca Le ha dado posición Hay profetas que ellos están diciendo que son Profetas pero el Espíritu Santo no Sandra Sandra Escuche Sandra Poder Sandra corre al frente Corre Sandra Poder Cuando el poder de Dios está sobre ti Dios lo hace Sandra sal y ven al frente Dios lo hace porque Dios te llama para algo extraordinario Alza tu mano ven con tu mano alzada Sandra Aquí está Sandra Sandra escúchame Le dijiste adiós anoche Le dijiste adiós anoche Háblame por cuanto está pasando un proceso Y el proceso que está pasando comenzó en el 2014 2014 Exactamente el mes de junio Y el diablo te quiso matar en el 2014 Ese levantamiento de muerte Dios te dice Mi poder cancela todo levantamiento en tu casa En tu tierra y en tu familia Por esa razón Le dijiste al padre en el 2016 Hago un pacto contigo Escúchame Sandra En el 2016 hiciste un pacto Y cuando hiciste el pacto en el 2016 Te acuerdas de eso Y le dijiste a Dios Si no me saca de esta Mátame Cuando tú le dijiste esto Te dio un dolor en el pecho Y le pediste perdón a Dios Dios te dice hoy A partir de hoy Deuda cancelada Deuda cancela Alguien tiene que adorar a Dios aquí Poder Poder Posición Cuando Dios te pone en posición No importa los levantamientos que vengan Porque Dios te pone en posición Para darle a entender que Él te escogió Ahora el peligro es que tú te pongas Porque si tú te pones Ni el diablo ni el infierno te apoya No importa los levantamientos que vengan 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 Gracias por ver el video.